¡Suscríbete al canal! En el 2006, cubriendo así más de 900 ciudades y poblaciones, pero mejor que contarles, demostrarles, ellos son los exploradores Tigo, van a estar viajando por el país, cuando ustedes tienen 5 horas, pueden ir a nuestra página, la señal de Tigo funciona, la señal de Tigo funciona, la señal de Tigo funciona, y si ese no es su comercial, me voy. La tengo. Hacemos el río Cauca, el río Cauca, el segundo río, el río Serpenteado, y este Tigo. ¿Quién es el tío? Mi amigo. ¿Quién es el tío? Mi amigo. No hablamos de cobertura, la demostramos. ¡Adiós! 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 Bueno, hoy tiene la pía, con la señora. ¡Adiós! 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 El usuario lo acaba de comprobar. Digo, es un usuario funcional presente en cuatro continentes. ¿Qué sabe cómo dar a sus usuarios una gran cosa? ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué puede llegar más rápido? En vez de a media hora, como por ejemplo, todo hace unos esabay. Wilson se instaló y lo sigue comprobando. Pídenles un minuto gracias a los observadores de Facebook. O entra en nuestra página y compruébalo. La señal de Digo en tu palo. Funciona. 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 Master. Gracias, hija. ¡Woo! ¡Bravo, muchas gracias! Muchas gracias, como siempre. La tengo. ¡Qué hola! Nos están mirando todos. Es acá. Señor, ¿cómo se llama usted? Oscar Marino. Toma la bendición. Oscar lo acaba de comprobar, la señora de Tigo está aquí en Ovalle. Y un poco derretidos en Ovando Valle, haciendo la campaña de Tigo Cobertura con Don Luz de María Vida. Estábamos ligeramente estresados con el tema de que un testimonial de viva voz y con la genuindad que comanda el género. Traduzco. Traduzco, es que estamos, él quiere decir que estamos en Ovando. Y creo que hoy se respira una cierta tranquilidad porque tenemos un producto, un producto de excelente calidad. Pero buenísimo tener ya una alternativa hasta ahora. Esa madre está ahí se libera. Ay, Dios mío. Ovando, cierre, primera. Y eres un minuto a los sextos, a los vestidos o en el caso. A los sextos, a los vestidos. A los sextos, a los vestidos. O entra en nuestra página y comprévalo. La señal de Tigo funciona. 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 No, no, no. No, no, no.